Si te suscribes, activa las notificaciones Y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta hashtag reto cumplido Signo de mas y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios Y les voy a donar los 1000 de Rubux Así que por nada guapos Los quiero mucho Y bueno chicos como les digo El ganador del video anterior De los 1000 de Rubux Es nada mas y nada menos que Santi Ack Yo simplemente pues voy a irme a la descripción de los videos Y les voy a mandar Robux Así que pues nada como pueden ver a Santi Ack Se acaba de ganar 1000 de Rubux Si tu quieres ganar 1000 de Rubux Como les digo dale like a este video Suscribete y pues nada Es muy sencillo, muy fácil Y bueno muchos van a ganar Así que pues nada como les digo No les cuesta absolutamente nada Dejar un like, suscribirse y activar las notificaciones Además Bueno chicos antes de todo les voy a enseñar Como tener Robux Como pueden ver yo en esta cuenta de mi hermana Tengo 0 Robux Y pues nada solamente nos vamos a este video Ustedes ahorita mismo se van a la descripción Les va a aparecer aquí Robux gratis Solamente le dan en el link Los va a mandar acá Y pues aquí lo que tienen que hacer chicos Les va a decir Suscríbete y activa las notificaciones Ustedes solamente le dan chicos Aquí la flechita Y les va a aparecer aquí Solamente se suscriben Y pues no les va a activar las notificaciones Así que ustedes activenla Y automáticamente que hagan eso Se les va a activar Que eso ya está hecho Aquí les va a aparecer View my website Aquí hay un error chicos De este programa Pues prácticamente Si ustedes solamente Se meten Y no me siguen Aquí no les va a dar el premio Así que pues nada chicos Solamente les digo de que Inicien sesión Si ustedes le dan Iniciar sesión acá Pues vamos a poner por acá Mis cuentas A ver vamos a poner Vamos a hacer una cuenta Ustedes pueden crear una cuenta bien fácil Solamente con Facebook Con Twitter Y con alguna No sé Incluso también se puede Con Facebook O sea solamente pones tu Facebook Y se te hace una cuenta automáticamente Ya que hayas hecho eso Solamente le hacen follow Y automáticamente O sea me tienes que seguir Y ya que me sigas Se te va a habilitar esto Así que pues nada Igual si tú no estás suscrito A mi segundo canal Pues ve y suscríbete Aquí solamente te va a pedir De que vamos De que verifique Se suscribe Y todo eso Como pueden ver Dice que ya está verificado Porque es su propia cuenta Y pues aquí solamente Le tienes que dar like A la página de Facebook Aquí te va a mandar a Facebook Y pues a ver Vamos a darle por acá Voy a iniciar sesión A ver Se me ha olvidado Iniciar sesión chiquitos Así que pues nada Vamos a darle por acá A ver Ahí está perfecto Vamos a iniciar sesión A ver Vamos a meterlos a Facebook Y tenemos que darle like A ver vamos a darle like A la página de Facebook Que ya le tengo like Como pueden ver Si yo me meto a la página Y ya le O sea Automáticamente a ustedes Les va a pasar eso Yo en este caso Pues no había iniciado sesión Pero va a verificar la página De que si le di like Entonces aquí va a decir Que follow Si ustedes le dan acá Los va a mandar a Instagram Yo voy a iniciar sesión En mi nombre Para que mire que sí O sea en mi cuenta Automáticamente verifica De que pues sí Sí me estoy siguiendo Y bueno aquí les va a aparecer Esto chicos Como pueden ver Yo actualmente Y si hago esto Para acá Pero lo voy a enseñar Yo actualmente tengo Cero Robux Y si yo le doy acá Proced to target site Esto es un link Que pues prácticamente me ayudó Un desarrollador de una página De esas que haces Que hacen encuestas Y todo eso Y ganan Robux Pues esto automáticamente Paga 100 de Robux A todas las personas Que dan todos los pasos Entonces pues nada Tú le das aquí Y los va a mandar acá A ver Y pues solamente Tienen que iniciar sesión A ver Vamos a iniciar sesión En el nombre de mi hermana Y Como pueden ver Como pueden ver Automáticamente los mete Al grupo Y les da 100 de Robux Wow Creo que es un problema No sé Le voy a decir al desarrollador Que parece ser como que te saca De la cuenta O algo así extraño Pero bueno Igual Está funcionando Y pues les quería decir De que el grupo Tiene un cierto fondo O sea yo diario Le voy a estar metiendo Mil de Robux Así que las personas Que lleguen primero a los videos Van a estar ganando los premios Igual Ahorita mismo voy a intentarlo Que tal si mucha gente No lo ha hecho Y tú puedes ganar Robux Y pues nada Como les digo Está bien chido Pues prácticamente Solamente les digo De que pues muchos van a decir Android De que esos Robux son falsos Pues vamos a demostrar De que son reales A ver Le voy a comprar una cara A mi hermana Que la cara está bien feita La que trae Y pues le voy a comprar Una cara bien chido Y a ver Una cara Una cara Una cara de mujer Una de tocino Madre mía Pero bueno Muchos me van a preguntar Android Se puede hacer varias veces Pues creo que el desarrollador No le he preguntado Pero yo supongo Que solamente se puede hacer una vez Ya que así Le da más posibilidades A la mayoría A ganar Así que ponen Si ustedes no lo han hecho Pues vayan a hacerlo todos Y pues vamos a darle A ver Creo que si es con otra cuenta Pues si se puede Así que pues nada Vamos a darle por acá Si es otra cuenta De Facebook Otra cuenta de todo Si pueden A ver Vamos a darle por acá Le voy a comprar una cara de vampiro Vamos a comprársela Y pues como pueden ver Esto funciona perfectamente Le dan en comprar Y pues perfecto chicos Y para la gente que diga Ay es que no te da la cara No te da nada Es un hack Que no sirve Miren Ahí está Le acabo de poner la cara Que acabo de comprar Y todo chido Se ve bien malvada Pero bueno Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan mucho Bueno chicos ¿Cómo están? Espero que sepas todo bien Y nos vamos a sacar un nuevo video Y pues nada Aquí me acabo de conseguir A estos suscriptores Conseguir Encontrar a estos suscriptores Aquí en una partida En un servidor bien raro No sé Me metí a jugar acá Y pues leyendo sus comentarios Del video anterior Busque novia en Roblox O sea que haga experimentos sociales Y todo eso Y pues nada Vamos a ver que pasa Vamos a ver que show Vamos a ver si todavía Se hace las mismas cosas que antes Porque hace mucho Que no intento hacer Estos experimentos sociales Y pues nada chicos Vamos a hacer estas cosillas Ya saben que esto es un juego Nada real Y todo eso Todos son como equipo de historia Así que Es como por ejemplo Cuando te haces novia en GTA V Yo que sé No es real Así que Es un juego chicos Es un juego Vamos a hacer una historia Bastante chida Yo voy a grabar Muchas cosas De esto Así que si ustedes quieren De que siga subiendo videos De todo esto Pues quiero que dejen su like chicos Así que por nada Voy a bailar un poquito A ver Vamos a Vamos a A ver ¿Cuánto? Vamos a bailar La macarena Mueve tu cuerpo La macarena Bueno vamos a comenzar con esto A ver Quítate A ver Sleep Me voy a dormir un ratito No vamos mentira No vamos a dormir Porque vamos a buscar ¿Qué tal? Eh 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 Tengo un poco 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 Ah wey Sí Estoy encarcelando su licitur de la De la pari Wey Oh ya No sé por qué Wey Ahí está y como les digo vamos a hacer bastante escocía así que pues nada vamos a comenzar con este vídeo chicos y pues nada vamos a comenzar en guata para busco novia busco hija hace aparece que mucha gente está haciendo lo que quiero hacer yo a ver voy a poner busco a ver busco novia novia vamos a buscar busco novia pero melonea no buscar buscar novia busco novia soy bonito es que chicos ya saben que esto pues no lo hagan ustedes en casa chicos esto solamente no puede ser un profesional a ver vamos a ver qué pasa busco novia hola hola si quieres puede serlo si quieres puede ser lo guata fa que me acaban de invitar a una fiesta voy a declinar yo quiero encontrarla aquí en el servidor a ver lo que vamos a poner bus busco novia vamos a poner por acá vamos a ver chicos quien quiere ser la novia de este galancé yo perla no sé que encontré una madre mía yo dice guata fa hay varias de madre mía pero salen por acá perla hola 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 que haces carac que haces cara de plática de conversación dice cuando lo quiera 7 soy hay hay un guata fa que pedo sea o esto tuvieron extraño chicos nada nada dice quieres quieres ser mi novia o no me baneo todo el mensaje bro a ver vamos a ver si lo alcanzó a leer no no creo verdad no creo a ver vamos a ponerle quieres ser mi no vi y ahí está mi novia vamos a ponerle por acá a ver vamos a ver que dice chicos vamos a ver cuantas caen chicos cuantas caen a ver si si quieres ser mi novia a ver no sé chicos pero como le vamos a hacer pero pero vamos a vamos a intentar buscar a más suscriptores que estén interesados bueno suscriptores quiere ser mi hija o hermana guata fa yo busco familia porque luego me dejan luego me dejan después y como cruzó por aquí o sea no se puede cruzar por acá bueno entonces para y por aquí nos vamos aquí en un vídeo what the fuck se metió tu amigo está en línea what the fuck chicos pues nada como les digo me cambié de servidor porque ahí todos estaban bien aguados como que no había casi solamente una chicos solamente una y la verdad es que no me entreguía 100% así que a ver what the fuck a ver vamos a salir para acá así que vamos a poner acá a ver le voy a poner a este bebé pingüino eeeh quieres ser mi novia o ahora sí puedo escribir novia wata fuck quieres ser mi novia a ver vamos a ponerle por acá eeeh ehh ehh eeh 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 oh me la está pensando wata fuck no pues si no siento me siento mientras piensas y Yo What the fuck Típico Voy a poner típico Típico Chicos, se teletransportó Es muy rápido, ¿no? What the fuck, chicos O sea, aquí andan dos suscriptores Que se pelean por mí Es muy rápido, dice Dice, no, pues Pues si no, Android, yo Quiero, dice Le voy a decir, bueno Bueno, bueno, está bien Vamos a hacer Vamos a hacer una serie con una suscriptora Shingisoo Vamos a hacer una suscriptora Ya según somos aquí no es en el juego A ver, vamos a ponerlo por acá Toys, a ver, vamos a ver que Mis ítem A ver, ¿cómo? A ver En teoría, si yo me vengo para acá A ver Me voy a teletransportar a mi casa A ver si es el teletransporta A ver Oh, aquí es una Oh Una persona aquí en mi casa Está tomándose fotos Aquí en mi casa Dice, oh, estoy en la casa de Android Oh Dinérico Oh, se metió a la casa Es típico A ver, what the fuck Eh, regar Ok Chicos, ya saben que todo esto es Es un montón de De dinérico Muchos me han dicho que compro una casa Una mansión aquí Y la voy a comprar chicos Pero pues ahorita Lo que quiero Eh, prácticamente Oh, oh, oh Lo que quiero ahorita es Prácticamente Regalarles a ustedes Rubus O sea, realmente casi ni juego Meep City Solamente cuando grabo Pero si seguimos grabando Así como grabamos Vamos a hacerle chido Así que pues nada Vamos a darle por acá A ver, ¿qué puedo? ¿Aquí qué puedo hacer? Seguro que quieres eliminar esta flor Eh, rechazar Ok Aquí anda Sofía Fascista Vamos a meternos para la casa A ver si se mete Y pues nada chicos Esto indica algo chicos Vamos a hacer una serie Con Sofía Fascista No sé No sé que les parezca Yo voy a seguir grabando con ella chicos Voy a seguir grabando muchos videos con ella Y ustedes pues lo van a estar viendo En los diferentes Los videos No sé si los voy a subir Si este video llega a muchos likes Si todos los que están viendo este video Dejan like ahorita mismo Voy a subir las partes que siguen O sea, vamos a hacer una vida Vamos a buscar Vamos a adoptar a niños Vamos a comer Vamos a hacer muchas cosas Entonces como les digo Eh, se vienen videos bastante chidos Así que pues nada Solamente los invito A que le den like Eh, se suscriban Y pues que estén pendientes Ahí del canal Porque se vienen cosas Bastante chidos Y pues nada A lo mejor Y amor me dice ahora Que pedo Entonces por ahí chicos Como les digo Si quieren Eh, que grabe más videos O que se suba Porque voy a seguir grabando chicos Pero si quieren que lo suba Pues ya saben Dejen su like Eh, suscríbanse Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Aquí ando ojitos Y nos vemos hasta la próxima Chao Ven dice Dame duro What the fuck chicos Que pedo No quiero dar No les digo chicos De que puedas Cosas Se vienen cosas Bastante locos Sean Así que pues nada Bailamos en el sillón Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Uuuu Chao Chao Chao